Bienvenidos a la edición martes de Compacto Económico. Muchas gracias a G.S. Boutique por la prenda de hoy y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa en Buricado forma parte del proyecto Ama del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, que concede créditos especiales a los asociados. La ayuda es un crédito que se le concede a través del gobierno y del Ministerio de Urbanismo y con la cooperativa Muricado, por supuesto a sus asociados, para mejorar su vivienda. La ampliación o si le falta algún detalle o alguna habitación, baño, cocina, entonces para que eso sea habitable y realmente sea una casa y pueda tener una mejora de vida el socio y su familia. Representantes del Ministerio de Salud resaltaron el valor de las donaciones de insumos de la aseguradora Tallí, que serán destinados principalmente a los albergues. Yo agradezco mucho porque, primero que nada, por la confianza que nos ha demostrado en la región y al Ministerio de Salud, a través de nuestro ministro Julio Mazzoleni, en brindarnos un apoyo a sabiendas de que realmente es una lucha de todos. Se demuestra acá una alianza entre el sector privado, que son ustedes y nosotros, que somos el sector público, con nuestras necesidades de siempre. Y nos expresan su confianza al darnos este importante lote de productos que yo les aseguro, y acá tenemos como testigo también el licenciado Núñez y nuestras colaboradoras administrativas, de que va a llegar a las manos que deben llegar. Entonces, gracias por la confianza, realmente esto para nosotros es un auxilio muy grande. ¡Gracias! Cooperativa Yoayú Limitada Diversidad de créditos con las tasas más bajas, ahorros, tarjetas de crédito y débito, servicio de sepelio, solidaridad, y con los mejores precios y super promociones del club de compras, podés adquirir todo para tu hogar y oficina. Visitanos en Casa Matriz, o en la Agencia Lambaré, en Mauricio José Troche, entre Río Verde y Río Pilcomayo, o en cualquiera de nuestras 12 sucursales en todo el país. Con el objetivo de entregar un respiro económico a los padres, el Centro Educativo Putivón resolvió una reducción del 50% de las cuotas de los alumnos. De esta manera, se garantiza que todos puedan seguir con su año escolar con normalidad. La cooperativa ha resuelto bajar el monto de la cuota hasta en un 50% de manera a garantizarle a los alumnos el derecho a la educación. Una educación de calidad, una educación basada y sustentada en los valores cooperativos. Los padres, gradualmente, están asimilando todo este proceso de cambio. Los primeros que se adaptaron fueron los alumnos, principalmente los más pequeñitos, ¿verdad? Y después los profes y, en última instancia, los padres de a poco están asimilando este sistema de trabajo. Les cuesta bastante, pero están priorizando el derecho que tienen sus hijos de continuar este año, no solamente para no perder el año lectivo, sino también para que sea de muchos aprendizajes. Hoy más que nunca, estamos seguros de que es momento de protegernos. Los imprevistos ocurren en el momento menos pensado. Protégete vos y tu familia con el seguro de accidentes personales. Protégete tus logros con el seguro de hogar, seguro de auto y seguro comercio. Con medalla milagrosa, mi cooperativa y aseguradora TAYU, es momento de protegerte, es momento de vivir seguro. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia, ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Tere de Jape Store, además de tener equipos informáticos y de electrónica a la vanguardia, brinda asesoramiento para emprendedores que quieran iniciar su negocio propio. En Tere de Jape Store brindamos también un servicio, lo que es conjunto con la empresa playtienda.com. Lo que damos, lo que brindamos en Tere de Jape Store es el asesoramiento para personas emprendedoras, gente que tengan una idea y no saben cómo proyectar. Entonces nosotros acá en Tere de Jape Store brindamos ese servicio de asesoramiento, marketing, community manager, creamos páginas web profesionales para emprendedores, microempresarios y también para empresas ya de más altos recursos. Y también tenemos el servicio de creación de aplicaciones a través de Play Store. Calzado Godson es una empresa familiar que logró posicionarse en el mercado con productos nacionales desde hace 10 años en la ciudad de Carapé Huá. Y somos fabricantes de calzados para, mayormente para damas, ponerle un 80% y un 20% de caballero, lo que sería lo ejecutivo eso. Y hacemos totalmente en cuero y siempre cuidando los detalles para que salga de la mejor manera y para que pueda brindarle calidad y comodidad a los clientes. Iniciamos primeramente haciendo un tipo con postura nomás. Y después empezamos de a poco a fabricar. Y a medida que íbamos adquiriendo conocimientos, íbamos haciendo más variedades y siempre buscando que salga cada vez de mayor calidad. 17 años de anécdotas, ¿verdad? Como la vez que estaban cortando el pasto y una piedrita salió volando directamente al parabrisas del auto nuevo del Yerno. Y ese viaje donde el auto se descompuso en el medio de la nada y tuvieron que volver en grúa. Y se ríen porque hace 17 años tienen algo seguro que soluciona todos esos pequeños grandes problemas. Hola, Banal Seguros. Sentí la confianza. La tienda Carita de Pera al revés. Cuenta con prendas de vestir para damas con gran variedad de diseños y estilos en la ciudad de Carapehuá. Bueno, yo en realidad empecé solo con venta de lo que serían remeras para damas, ¿verdad? Después como yo empecé vendiéndole a mi familia o por la calle, ¿verdad? La gente empezó a hacerme pedido de lo que es un pantalón, una calza, un short o también para hombres, ¿verdad? La mayoría de las clientes luego se acostumbran, ¿verdad? Que yo llegue junto a ellas, ¿verdad? Entonces yo todo por foto y me voy a entregarles hasta su casa, ¿verdad? Todas las personas que llegan, ¿verdad? Al local y hacen su compra de manera contada, ¿verdad? Tienen un descuento directo. Con una reconocida trayectoria de 30 años en el rubro del cuidado de la imagen personal, Amico Afer es el salón de belleza de referencia en la ciudad de Fernando de la Mora. El servicio de Amico Afer es lo siguiente, ¿verdad? Que es el peinado para novia, maquillajes para quinceañeras, ofrecemos también los colores que es mi especialidad, los rubios, las californianas y todo servicio, servicio de todo, o sea que pedicuro, manicura y los baños nutritivos para nutrir los cabellos. Y normalmente los precios a mí son especiales para este tiempo, ¿verdad? Que ahí está la crisis, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos buenos precios, acá no son nada altos, nada altos. Final de Compacto Económico, presentado por la cooperativa Medalla Milagrosa, Cabal Paraguay y la cooperativa universitaria. Te invito a que mañana a las 10 de la mañana nos sigas en una nueva edición. Muchas gracias por la preferencia.